Hacer palomitas, calentar la leche o las sobras de la cena de ayer. El microondas es un electrodoméstico muy útil. Pero ¿qué más puedes hacer con él? Hoy en Hazte la Lista te lo enseñamos. Cortar cebolla sin llorar. Al cortar la cebolla se desprenden partículas de azufre que entran en contacto con el oxígeno del aire. Y nos irritan los ojos. Pero si cortas los extremos de la cebolla y la metes en el microondas durante 30 segundos y anotarás llorar, habrás ganado la batalla. Resucitar el pan. Cuando el pan se ha puesto correoso, vamos que está hablando como un chicle, solo hay que meterlo en el microondas envuelto en un paño húmedo y calentarlo un poco. Prueba con unos pocos segundos hasta que el pan vuelva a la vida y ya podrás hacerte un bocata. Pelar tomates. ¿Puede haber algo más difícil que pelar un tomate? Sí, pelar dos. Pero es que no te preocupes, porque si introduces los tomates dos o tres minutos en el microondas, la piel se reblandecerá. Después de lavarlos y cortarlos por la mitad, podrás retirar la piel y ¡voilá! Tomates pelados para siempre. Esterilizar frascos. Y si te encuentras con un montón de tomates pelados porque has estado probando el punto anterior, puedes hacer conserva. Hirviendo agua en el interior del frasco con el microondas, lo esterilizarás y podrás rellenarlo con los tomates para comerlos más tarde. Aromatizar aceites. Si quieres darle un toque muy especial a tu pizza, a un plato de pasta o a una rebanada de pan, pon una pequeña cantidad de buen aceite de oliva con alguna hierba aromática. Caliéntalo durante 40 segundos y en un instante tendrás un aceite aromatizado de primera. Ablandar la máscara de pestañas. Si tu máscara de pestañas se ha secado y no sabes qué hacer, basta con meterla en el micro con un vaso de agua. Tras 30 o 40 segundos, la humedad del agua en el ambiente reblandecerá el maquillaje y estará otra vez perfecto. Espuma para el café. ¿Te gusta el café con mucha espuma? Si es así, solo tendrás que llenar un bote hasta la mitad de leche, taparlo y agitarlo hasta que se haga espuma. Retira la tapa y caliéntalo en el microondas durante 30 segunditos. La espuma crecerá y estará lista para coronar tu super café. ¿Toallas calentitas? Si has tenido un día duro y te duele algún músculo, una buena manera de relajarte es aplicar una toalla caliente. ¿Cómo? Pues humedeciendo una toalla y calentándola en el microondas poco a poco. Esterilizar estropajos. Si tus estropajos de cocina tienen más vida que la selva del Amazonas, caliéntalos en el microondas durante 20 segundos. Las altas temperaturas acabarán con todas las bacterias. Patatas fritas. Después de este truco, nunca más volveréis a tirar las pieles de las patatas a la basura. Lo único que tenéis que hacer es lavar bien las pieles, secarlas y rociarlas con un poquito de aceite, sal y pimienta. Tras 10 minutos en el microondas, quedarán crujientes y deliciosas. ¿Y tú? ¿Te sabes más trucos para hacer con el microondas?